Hola, niña rica. Bienvenido, Nel, Esmeralda. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Qué lindos looks. Me gustan, eh. Me gustan los looks. Este es tu tema. Niña rica. Se armó. Se armó. Sí. Viernes, en vivo. Baila conmigo, Ángel. No, la distancia, la distancia, la distancia. Cadera, cadera, eh. Vamos, más alto, vos. Incrítima canta. La música, sí, sí, sí. Se la rumba. Arranca el pinte. Vamos. Él se pone qui brillant. Un, dos, tres. A Oscar, a Oscar, que es la primera vez que se la rumba. Vamos, media villa. La rumba mambo, en botella. Y le consa. No me critiquen. Y va el jurado. Mambo. Sí. Un, dos. Disfrutalo, Nacha. Guarda, guarda. Sí, 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 sí. Taxi, con axi, con axi, con axi. Taxi, con axi. Pa, 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 tí. De A. March, va, o soda, 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 soda. Vamos, sí. Vamos. Taxi, con axi, con axi, con axi. Pa, 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 tí. Pa, pa, tí. Va, chula, cua, no. Y se fue, y se fue. Muy bien, Esmeralda Mitre. Otra, otra. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, venido más cerca. Vamos más cerca acá al centro. Bueno, ¿cómo estás, Esme? Bien. La mejor gala nos prometió.